Todo sector económico se reactiva. Previa aprobación del protocolo de bioseguridad por parte de la Secretaría de Salud Municipal. Es necesario advertir que sin la aprobación de estos protocolos de bioseguridad, ninguna actividad comercial puede empezar a funcionar o a operar. Así que Juan, mira, tenemos que tener el protocolo, lo tenemos que entregar a la Secretaría de Salud Municipal. La Secretaría lo aprueba y de una puede arrancar. Por ejemplo, una línea de transporte, no digamos el nombre, una línea de transporte. Ya hay dos en nuestro municipio que ya entregaron los protocolos y que ya están autorizados para arrancar el día de mañana. Solamente hay dos hasta el momento, sé que son muchas más. Si no entregan el protocolo, las otras no pueden empezar. Igual en el sector comercial. Todos los comerciantes, tanto grandes superficies como pequeñas superficies, tienen que entregar los protocolos de bioseguridad. Se les da el aprobado y vamos a trabajar como si nada estuviera pasando o más bien con el autocuidado.